Con un colorido festival realizado en la localidad de Rafael Uribe, en el sur de Bogotá, la administración de la ciudad le apuesta a la activación económica de los sectores populares con la promoción de uno de los platos típicos más reconocidos en Colombia, la lechona. El evento está compuesto por variadas presentaciones culturales autóctonas de los departamentos de Tolimá y del Huila y que se realizan tradicionalmente durante este fin de semana en torno al plato elaborado a partir del horneado de cerdos rellenos. Expertos lechoneros como Edna Piedad Ucuara, que lleva 20 años comercializando el plato típico en la capital colombiana, detalló el proceso para su elaboración. La elaboración de la lechona siempre tiene su tiempo, se prepara el material, se adoba la carne, se prepara con arroz, capa de arroz, capa de alberja y la carne que tiene que ser una carne bien de la más fina que es lomo pernil de cerdo, bien desgrasadita, bien buena. Esa es la preparación, se coloca al horno aproximadamente de un día para otro, se da toda la noche para que quede bien asada. El festival cumple este año su tercera edición y está organizado por diferentes secretarías de la Alcaldía Mayor de Bogotá, entre ellas la Secretaría de Cultura que se articula por medio de la iniciativa Barrios Vivos, que busca generar desarrollo de las localidades de la ciudad por medio del impulso a las actividades con potencial turístico. El Festival de la Lechona está consolidado como el evento dinamizador de la economía de casi un centenar de establecimientos comerciales en los que trabajan miles de personas que subsisten de la venta de este plato típico y que para este fin de semana ven crecer sus ventas con la atracción de turistas nacionales y extranjeros. Hoy que es el tercer festival podemos decir con orgullo que ya tenemos un acuerdo local de fomento al turismo que los deslamenta y que cada día va a hacer que ese festival sea más reconocido, no solamente a nivel distrito, sino ya nos reconocen internacionalmente. De acuerdo con los organizadores, se estima que al evento asistan por lo menos 500 mil personas durante sus tres días de realización, quienes podrán disfrutar de un plato de lechona por un precio promocional de 10 mil pesos colombianos, equivalente a unos 2 dólares y medio. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.